Sí, Mariana, buenas tardes. Bueno, ahora acabamos de ingresar a la prefectura porque hace 5 minutos cuando estábamos aquí nomás esperando para hablar con ustedes, se desató una tormenta que era lo que todos tratábamos de que no suceda, ¿no es cierto? Porque esto, como sabrás, obvio, imposibilita la búsqueda, entonces hace más difícil el operativo y bueno, estábamos acá afuera expectantes a ver qué era lo que iba a pasar y bueno, recién acaba de volver Federico Estorani que estaba en una lancha participando del operativo junto al prefecto Moya que está acá con nosotros y que bueno, ahora nos va a contar un poco entonces, ¿cómo está la situación y en qué situación se continúa esta búsqueda? Bueno, primero, permitime, buenas tardes para todos y permitime corregirte un poquito porque la búsqueda no la vamos a suspender, simplemente vamos a cambiar los planes porque bueno, el clima nos impide utilizar algún tipo de medio, pero continuamos con los medios cabinados realizando la búsqueda hasta... ¿Qué significan los medios cabinados? Los medios cabinados son aquellos guardacostas que tienen techo, hablando así para que la gente lo entienda y retiramos algunos medios como por ejemplo las motos de agua que ya no pueden operar porque no tienen la cobertura suficiente, pero la búsqueda no se abandona, se continúa obviamente nos dificulta, las condiciones no son las mismas, esto no nos ayuda, pero no suspendemos la búsqueda ¿Me está escuchando el prefecto? ¿En qué condiciones está el río también? Ahora sí, ahora te va a escuchar Mariana, a ver si le ponemos aire auricular, a ver ahí... Hola, hola prefecto, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Estamos todos muy consternados con esto que ha sucedido. ¿Cómo es la búsqueda? ¿Cómo la llevan a cabo? Bueno, nosotros estamos buscando desde el momento que tomamos noticias, aproximadamente a medianoche y bueno, obviamente cuando apareciera la luz diurna nos facilita la búsqueda pero estamos desde el primer momento, ahora bueno, tenemos que replantear un poco la búsqueda habida cuenta de las condiciones meteorológicas. El río hasta hace momento estaba muy calmo así que esas condiciones nos ayudaron, la noche estaba clara, entonces la búsqueda se realizó en el primer momento sin problema. ¿Cuánta esperanza puede haber de encontrarlo con vida a Manuel? Sabemos que nadaba muy bien y no se sabe aún si tenía o no puesto el teléfono salvavidas, sabemos que el río es traicionero también ¿Qué piensan que pudo haber pasado? ¿Pudo haber nadado hasta alguna costa y estar allí quizás en alguna de las costas del río? ¿Cuáles son las esperanzas de encontrarlo con vida? Nosotros tomamos conocimiento por parte de la familia que sí, que efectivamente ellos nos manifestaron que era un excelente nadador, que bueno, obviamente eso ayuda, pero obviamente la búsqueda se hace por agua pero también la estamos haciendo por tierra porque no descartamos que pueda haber llegado a alguna orilla y se lo pueda buscar sobre la costa. O sea que la búsqueda es combinada, digamos, por agua y por tierra y hoy tuvimos medios aéreos, bueno, obviamente en este momento por las condiciones la búsqueda aérea se tuvo que suspender, pero continuamos con los medios que nos permiten este tipo de clima para realizar la búsqueda. Aparte él pudo haber llegado hasta la costa y estar lastimado porque la colisión fue muy fuerte o sea que puede ser que inclusive esté lastimado, ¿no? Sí, como estaban los otros tripulantes. Los otros tripulantes de la misma lucha. Sí, es probable, o sea, eso, las personas que estaban a bordo no pueden precisar si realmente estaba lastimado o no estaba lastimado. ...de emergencia, a veces uno no tiene la verdadera percepción de la situación. No nos pudieron precisar si tenía o no colocado el chaleco salvavidas, así que nosotros tampoco podemos manejar esa certeza. ¿Qué se sabe? ¿Quién lo vio? Porque, digo, la otra lancha hay una persona que está muy grave, los otros dos que iban en la lancha, tengo entendido que están en su domicilio, han podido atestiguar, digamos, ¿alguien lo vio al chico? ¿Se sabe algo? No, a la persona que estábamos buscando, la última vez que se lo vio fue arriba de la embarcación, hasta antes de la colisión. Después de ese momento nadie más pudo atestiguar que lo vio en el agua. Qué desesperación, por favor. El producto de la embarcación se dio vuelta a Campana. Sí, dígame. Le quería preguntar, ¿cuáles son los peligros principales, por más que una persona sea buena nadando o que tenga experiencia en el agua? Porque la foto que conocemos de Manuel es de su Facebook y está haciendo deportes acuáticos, o sea, evidentemente, tiene una relación con el agua por ahí mucho más cercana que una persona que no hace sus deportes. ¿Qué peligros son los más preocupantes? ¿La temperatura del agua, las corrientes, la posibilidad de que esté golpeado o que se haya atorado con algo? ¿Qué es lo que más preocupa en este tipo de búsquedas? Lo primero que preocupa es que se haya golpeado, evidentemente. Que haya caído conciencia. Claro, primero no sabemos si tenía o no colocado el chaleco. Esa es una de las condiciones que tenemos que tener en cuenta porque, obviamente, si uno está golpeado y tiene un chaleco salvavidas colocado, tiene muchas más probabilidades de llegar, de seguir con vida. Después, la temperatura del agua. En este momento todavía, obviamente, no hemos tenido... Venimos de unos días calurosos, así que no hemos tenido el agua a una temperatura baja como para decir que rápidamente pueda entrar en hipotermia. Pero, obviamente, que una persona cuando está en el agua está en una condición frágil, ¿no? O sea, no es una condición ideal, por más que sepa que sea un excelente nadador y demás. Prefecto, ¿quiénes son las personas que iban en la otra lancha? Y quisiera saber si está detenido por lo menos el que conducía la otra lancha, dado que los testimonios dicen que iba zigzagueante como loco. ¿Qué tipo de lancha era la que embistió contra la embarcación de Manuel? Porque, según trascendió, es un tipo de lancha. Yo no sé el tema, pero el nombre es bastante conocido. Es una shark que suelen ser lanchas muy veloces. ¿Es así esto? No, la shark, en realidad, el shark es el nombre de la embarcación. O sea, la shark 2 es el nombre de la embarcación. Correcto. La embarcación creo que, si no recuerdo, es una Fishing 251. Una embarcación de 5 metros de lora, de largo, aproximadamente. ¿A cuánto puede ir de velocidad máxima? Y eso depende mucho de las condiciones del río, pero calcule que la velocidad en el agua, por ahí significada la tierra, parece que es poca, pero cuando uno se desplaza en una embarcación, ir a 30 o 40 kilómetros por hora es una velocidad importante. Según lo que declaró el marido de la mamá de Manuel, que todavía, creo, está delicado, ¿no? Me imagino debe estar muy shockeado, además, con todo lo sucedido. Según lo que declaró él, quiso volantear y no pudo, ¿no? O sea, vio venir la lancha de frente, pero no pudo evitar el choque. ¿Eso fue lo que dijo? Yo, como estuve en el lugar, en la búsqueda, los detalles del testimonio de la persona que conducía la embarcación no los tengo. Pero sí sabemos que, en principio, había dicho que trató de evitar el abordaje, que es lo que significa la colisión, que es el natural de los navegantes. Siempre nosotros queremos evitar la colisión porque sabemos que es una situación adversa, que nos pone en una dificultad. Caer al agua no es lo mejor que le puede pasar a una persona que está navegando, ¿no? Entonces, siempre lo que se trata, por más que uno haya otra embarcación, es tratar de evitar colisionar. No, no, la vio venir. Sabemos que sí que ha hecho maniobras evasivas para tratar la colisión, ¿no? Era de noche, eran las ocho y pico de la noche cuando colisionaron las dos embarcaciones. Sin embargo, ustedes se enteraron bastante más tarde. Me imagino que también debe ser difícil la manera de enterarse, ¿no? Para ustedes, o sea, ¿cómo se enteran de un choque cuando las dos embarcaciones quedan destruidas? ¿Y nadie puede avisar de esto? No, no, el horario fue mucho más tarde, no fue a las ocho de la noche. Fue a las doce de la noche. Yo tengo entendido que fue entre las ocho y media y las diez y pico, y que a las doce se estaba diciendo eso. No, nosotros tomamos...